Música Día tras día te soñaba, veía tu cara siempre a tu piel Y creía que tu amor tenía otra vez Y hoy despierto aquí te encuentro, regresaste junto a mí Yo tenía razón, no ibas a ser feliz Paso el tiempo y en tu ausencia, yo creí enloquecer Y hoy que estás aquí en el amor vuelvo a creer Te diste cuenta que necesitas de mí Que no eras feliz lejos de aquí Te diste cuenta que lo sencillo no es lo necio Que no es lo mismo amar al querer Que nuestro amor no tiene precio Ahora puedes comprender que amar no es solo sexo Que todo tiene su momento en el amor Te diste cuenta que necesitas de mí Que no eras feliz lejos de aquí Te diste cuenta que lo sencillo no es lo necio Que no es lo mismo amar al querer Que nuestro amor no tiene precio Te diste cuenta 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 Necesitas de mí, que no eras feliz, lejos de aquí, te diste cuenta, que lo sencillo no es lo necio, que no es lo mismo amar a querer, que nuestro amor no tiene precio. Te diste cuenta, que necesitas de mí, que no eras feliz, lejos de aquí, te diste cuenta, que lo sencillo no es lo necio, que no es lo mismo amar a querer, que nuestro amor no tiene precio. Te diste cuenta. Gracias. 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 Gracias.